La experiencia que ustedes van a tener de primera mano en esta oportunidad con el Ministro va a ser de mucha importancia para que ustedes reflexionen y conozcan la importancia de la carrera que ustedes están estudiando y cómo, siendo ya profesionales, van a poder incorporarse de una manera dinámica a este sector que está en pleno pendiente en nuestro país. Se le ha otorgado un espacio a la carrera de Administración de Empresas Turísticas, se acudió al apoyo del Ministerio de Turismo y de la Corporación Salvadoreña de Turismo, gracias a Dios ellos accedieron y hoy tenemos la sorpresa de que el licenciado Napoleón Duarte, Ministro de Turismo de El Salvador, nos visite y va a dar una conferencia, un tema. He pedido que en esta oportunidad podamos preparar una presentación que recoja el desarrollo turístico desde una visión y una construcción de una hoja de ruta distinta que a través de nueve años hoy la tenemos activa. Primero estoy muy agradecido con la Universidad Gerardo Barrios, es una universidad que estaban aquí 150 jóvenes aproximadamente para escuchar los temas, los resultados y los planes estratégicos para el 2018 y cómo vamos a cerrar esta administración en el tema de turismo. Y luego les he comentado algunas anécdotas, muy pocas porque tengo muchas anécdotas en mi vida como ministro y también les anuncié que voy a publicar un libro que es en beneficio por supuesto de los jóvenes que todos estudian en las universidades de turismo. Es importante que los estudiantes ingresen a las universidades y a las escuelas de turismo, sobre todo porque van a tener la base sustantiva de lo que puede ser su futuro. La medida en que las universidades tengan una buena dimensión de lo que significa el turismo, eso trasladado a los estudiantes, vamos a tener familias exitosas, jóvenes exitosos y un trabajo donde se van a ir construyendo tejidos distintos a nivel de los próximos años.